Es un poco complicado hacer este video, porque es un tema complicado, pero dentro de todo creo que hay beneficios en esta cuarentena por el coronavirus. Y a lo mejor muchos dirán, pero que de beneficio tenemos en esto? Y si, es algo complicado, pero yo veo algo, no estoy diciendo que gracias a Dios por el coronavirus, porque no, así no es. Pero gracias a la situación actual que tenemos ahorita, mucho cristiano ya se está levantando a hacer lo que tenía que hacer desde hace mucho tiempo, que era meter la iglesia a la red, meter la iglesia prácticamente al Internet. Ese es uno de los beneficios más grandes que yo veo en esta pandemia. ¿Por qué lo digo como un beneficio? Perdónenme por lo que voy a decir y a lo mejor mucha gente me va a odiar, pero en Internet hay mucha basura, así como lo oyen. Hay mucha basura, literal. Llámese TikTok, llámese Facebook, llámese YouTube, hay mucha basura. Y ahora, gracias a que lamentablemente no podemos tener cultos en nuestras iglesias como normalmente se ha acostumbrado, muchas iglesias han tenido prácticamente que transmitir los cultos por medio de una red, principalmente Facebook. Y ese es un beneficio que yo espero que se quede hasta después de que pasemos esta pandemia, esta cuarentena, que siga. ¿Por qué? Pastores, evangelistas o simplemente miembros de congregación que están subiendo a la red este tipo de videos donde hablan de Dios, donde ponen un tema cristiano, donde hablan de esperanza a pesar de lo que está sucediendo, lo sigan haciendo después de la pandemia. Y al ver a todos los pastores que están transmitiendo, la gente que se está preocupando porque haya este contenido, de verdad a mí me emociona, a pesar de que muchos simplemente agarran su celular y empiezan a transmitir. Es emocionante ver todo esto. La verdad, es emocionante ver cómo ya estamos entrando a esta línea en la cual, a lo mejor no querían, a lo mejor no podían, a lo mejor no sabían, pero esto del coronavirus ha obligado, prácticamente ha obligado a las iglesias a que haya contenido de calidad y no basura, contenido cristocéntrico en la red. Y para mí esto es muy importante. Dime si no, en las noches te pones a ver prácticamente lo que hayes en Facebook. Y dime, ¿cuánto porcentaje del contenido que ves es bueno? ¿Cuánto porcentaje de ese contenido es educativo? La verdad, no. La mayoría es basura. Basura para entretenernos nada más. Pero imagínate que te acuestas y empiezas a ver contenido cristocéntrico, contenido de calidad, contenido que va a beneficiar la vida de mucha gente. Que mucha gente, a pesar de que no vaya a una iglesia, pueda conocer a ese Jesús que le ama, una noche que esté sin qué hacer, viendo a ver que se encuentra en Facebook. Yo nada más quería decir esto. Para todos los que vieron esto, simplemente se los dejo de tarea. Analícenlo. Y créanme, el Internet puede haber una revolución. Simplemente hay que perderle el miedo y entrarle. Porque muchos se quieren ir de misioneros a otros países que ni conocen. Los invito a que entren a este campo misionero llamado Internet. Si te gustó este video, tú que eres cristiano y ahorita estás en cuarentena, que me imagino que lo más probable es que este video sea visto. Por esa razón. Porque hay mucha gente viendo Internet. Incluso, incluso hasta se está trabando los videos y las películas y Netflix y demás. ¿Por qué? Porque mucha gente está conectada. Todos están en casa. Bueno, los que están en casa. Compártelo este video a tu pastor. Compártelo este video a ese hermano que está subiendo videos o en vivos. Para que no lo dejen de hacer después de que esta pandemia pase. Y hagamos caso a las autoridades. Hay que cuidarlo. Y aprovechemos esta cuarentena para generar mucho contenido bueno. Mucho contenido que tenga información de vida y no simplemente basura. Soy tu amigo Pana y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.